¡Suscríbete! Y voy a jugar con la princesa Cuca, a aprender los colores. ¿Qué os parece chicos? Venga, empezamos. Hola Cuca, que bien que hayas venido a ayudarme. ¿Has visto? Tenemos 5 huevos sorpresa de chocolate. Son huevos de chocolate con leche y chocolate blanco. Y en su interior tienen 3 lacasitos y un juguete sorpresa. ¡Guau! ¡Qué guay! Venga Cuca, pues elige uno y lo abro. Vale. Quiero empezar por este huevo sorpresa. Vale, hielo. Pues a ver qué nos toca. Mami, yo quiero chocolate. Sí, cariño. Espera que abra el huevo. Luego te doy... Y lo has hecho en el dispensador. ¡Guau! ¡Cuántos colores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!